¡Hola! 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 Ok, jajaja Back to reality Si estoy blanca parezco No se, una cosa rara Pero este tag Como dice por aquí Se trata de Volviendo a mi Infancia Este es un tag Que fue lo creo Una chica mexicana Que me encantó el tag Porque es que, ya saben como yo soy bien payasa Me gusta, tengo como que una nena Y una nena que siempre sale Mi personalidad Y ella se llama 87 Sara Y, le voy a dejar el canal abajo En la cajita de descripción Para que la visiten, ella creó este tag Que me estuvo tan curioso Porque me acordó mi niñez Y como ustedes me ven el pelo así Escucharon el intro Que son las gems Y el detalle esta En ir contestando 5 preguntitas, 5 cositas De tu niñez Mientras tu te vas maquillando De tu muñequito, de tu personaje Favorito de la infancia Y en este caso Yo escogí las gems A mi me encantaban Esto era algo que yo Veía mucho Y para las que son un poquito Más jovencitas que yo O sea Que tienen Que tienen 15 Tu sabes, pero yo tengo 16 No, para las que son más jovencitas que yo Y no sepan que son las gems Aquí les voy a mostrar Estas son las gems Esa cosa bello, chamila Y yo voy a tratar de recrear eso Obviamente no me voy a pintar el pelo de rosita Pero vamos a tratar de hacer ese maquillaje Bien fácil El maquillaje que ellas usaban Y vamos a tratar de recrearlo Mientras les voy contestando Las preguntas Voy a usar una sombrita así Shusha Si es fusha 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 O como ustedes le quieran llamar Nosotros le decimos fusha Rosita bien Forescente Forescente Eh Un rosita bien subidito Vamos a llamarlo así Y me exageré Y voy a ir maquillándome El ojo Mientras le contesto la primera pregunta Que es Que programa veía en la infancia Pues miren En mi infancia Yo veía Las gems Obviamente Eso era algo que era religioso Otra cosa que veía aquí en Puerto Rico Los que están oyéndome El Tío Nobel Yo fui copiloto del Tío Nobel Jóvenes Para que sepan Eh Otra cosa que veía mucho Eran los Thundercats 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 Jeje Eh Obviamente los muñequitos estos Que salían Porky Porky Estro rey Favorito Eh Eso Ay veía muchísimo El chavo del 8 Que ahora lo están repitiendo Y yo Yo no lo veo Miren que cosa curiosa Coltilo mono Es cosa que yo soy Yo ahora en esta época No puedo ver muñequitos No me dan dolor de estomago Ríense La vez que yo le digo eso a alguien me dice Ay por favor En serio Yo pongo un muñequito y me da dolor de estomago Eh Así que no veo muñequitos Pero Cuando veía me gustaban Eh Me gustaban mucho En realidad me gustaban un montón de muñequitos Eh Y ahora vamos para otra pregunta Porque este maquillaje es bien fácil Más o menos se hacían algo así Algo aquí así Esta es mi versión de las Gems Esa era como la competencia de las Barbie No me acuerdo A mi me gustaban las Barbie también Obviamente Y la casita Jugar con las casitas de Barbie Esa fue mi frustración Nunca tuve una casita de Barbie Pero pues Así es la vida Cuando hay hay Cuando no hay no hay Pero yo me las inventaba Y las hacía con ropa No se lo pierdan Otra pregunta Déjame seguir porque si no Quedo peguen la primera pregunta ¿Qué es lo que te chocaba O te caía mal cuando eras niña? Ja 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 Yo creo que mucha gente va a decir lo mismo Pero Me caía mal que mi mamá me acostaba a dormir Temprano Yo odiaba eso Odiaba cuando mi mamá me decía Clinda Es hora de dormir Eso Y eso Creo que a las 9 de la noche O a las 8 de la noche Que mi mamá nos acostaba a dormir Y hasta grandes No se crean Hasta grandes mi mamá Estábamos afuera Con todos los amigos Y que se yo Y como aquí se le dice en Puerto Rico El corillo Al frente de casa Y salía mami Glenda Y no se si se acuerdan Los que son puertorriqueces Se acuerdan de esto Te están poniendo los pampers Osea eso quiere decir que mi mamá me estaba llamando Que tenía que irme Y ese era el relajo Me relajaban por eso Mi mamá nos acostaba temprano Pero tenía su lógica Pero tenía su lógica Después yo solo hacía a mi hija Pero no así Porque yo a mi hija así la tengo No chababa tanto eso por la hora de dormir Ahora que me acuerdo Creo que como a las 10 yo le decía Ya ve apagando la computadora Que tienes que madrugar Y a tu no te gusta madrugar Algo así Y a ver seguir con la otra pregunta Que casi estoy terminando Eh Tuviste un amor platónico Claro Mi amor platónico fue Ricky Bueno No, espérate No fue Ricky Mi amor platónico fue Johnny Lozada de menudo Ese hombre yo veía Yo me acuerdo cuando Dieron la película Una aventura llamada menudo Que las que son de mi época Se van a sentir identificadas Me encanta Clara De mirada clara Como un baño de música Ya, ya Ya porque van a apagar Van a cambiar de canal Van a quitar el video Por mi bozarrón No sé todo Nina no pero Miren estas Miren como pigmento esto Esta es betina El oro esta es betina Nina Lo único malo que para quitarme esto de la cara Ah ya yo tenía Obviamente tenía la base Una base bien clarita Porque ellas eran blancas Las gemas eran blancas Eh Que más Déjame ver Ya casi casi estoy igual Déjame ver Me siento que me estoy disfrazando de Kiss Del grupo Kiss Pero es que ellas eran rockeras Ellas eran unas Como unas Barbie rockeras Eran más grandes De hecho La muñeca era más grande que las Barbie Me acuerdo Eh Más o menos Ay Ay Estas son más o menos Entonces la otra Es Eras buen estudiante Si supieran que yo era buenísima estudiante Yo era Yo era de A O sea aquí en Puerto Rico se califican Como A Hay países en que Ustedes le dicen 10 o algo así Pues A que A es la mejor nota Era estudiante de De cuadro de honor Siempre fui buena estudiante Fíjense Los ojos estaban bien delineados Y Voy a hacer una barra basada Porque ellas lo hacían Y era así el color oscuro Las cejas Entonces La quinta pregunta Es Me falta la máscara La quinta pregunta dice ¿Cuál era tu mayor sueño Cuando era niña? Pues si supieran que mi mayor sueño Cuando era niña Mis papás eran divorciados Y era que estuvieran juntos Yo siempre soñaba Que un día me iba a despertar Y mi papá iba a estar con mi mamá Y mi mamá y mi papá Se divorciaron Eh Desde que yo era Tenía como 4 No, 3 o 3 años Así que imagínense Nunca vivía Yo no me acuerdo de ellos nunca Viviendo juntos Pero Niño al fin Mi sueño era que mi mamá Y mi papá estuvieran Vivieran juntos ¿Sabes? Como uno ve ellos En los cuentos felices Y colorín colorado Este cuento se ha acabado así feliz Pues eso Uno cuando niño Yo creo que todo niño Que es de papás divorciado Sueña con eso Alguna vez Eh Levantarse Y ver a su papá Con su mamá junto Y ahora me voy a poner El Dollhouse Pink Porque ellas andaban siempre Con los labios rosita ¿Sabes? Miren Miren que cosa chula Que cosa humana Miren Pues este es mi Ah Me faltó Me faltó la parte importante Espérense Las que conocen a las gems Que con esto era que ellas hacían la magia Que se transformaban en En cantantes así de rock Ahí Así Ese era el toque Las pantallotas Miren Y Damn I wanna live forever Woo No me hable la canción Porque yo era chiquita Pero chicas Este es mi Este es el tag Me encanta Nadie me nomino Pero me encantó No sé yo Es como que Acordarte de tu niñez Te encantan mis fabulosas pantallas Lo sé Voy a ver si las vendo Ustedes vieron que cosa escándalo Pues esta es mi recreación De la gem Me faltó La máscara Que no me pasa Y me puse más cara Eso me he olvidado Pues nada Mis chilerías de poté Espero que les guste Esta lo que era Este tag Esta bien original Y animen si quieren el tag Esto es como para acordarse Que cuando uno era Ni cuando uno era la nene Los muñequitos que veía Las cosas que veía Y esta es mi propuesta Déjame ponerle más o menos el pelo Así como ellas Que ellas lo tenían así Bien ochentoso Porque estos muñequitos Son de los ochenta Y de los ochenta era Mucho teasing en el pelo Así Bien grande El pelo Oh god Mira esto Que escándalo Pues si Mi propuesta Déjame que se vea la pantalla A ver si es importante Ya se le veían siempre las pantallas Pues esta es mi propuesta Bendiciones como siempre Espero que se hayan reído Y espero que se animen Y hagan este tag Que esta bien chulo Bien comico Bendiciones y Bye Bye